Yo soy del barrio, en el barrio yo me quedo Vengo de donde sale mucho talent Soy del barrio, en mi barrio canto y por ello muero Yo soy la nueva voz del pueblo Yo soy del barrio, pisa que quiere de mi Soy el nuevo talento del barrio, si puedes como yankee Le echo gasolina a mi fock y lápiz Vamos con el maleanteo, usted de tira pero no lo veo Mucho titereo con lo mío, nos vamos en la plaza Estamos en medio de una noche de casa Se acerca dos guaguas, sueltan el AK y sueltan las balas Falla, falla, no vivimos la movie, no somos actores Crecimos en lo ilegal, alguien llame un doctor Buscando el chota me monto con los dedores Dondear testigo es la regla de un franco tiradores Dando vuelta en el barrio cae el silencio Aquí no hay tribunal, damos la sentencia con el fuego Inocente pa' cubrir un hermano cae en preso Señor oficial vine a cambiar la regla de juego Yo soy del barrio, en el barrio yo me quedo Vengo de donde sale mucho talento Es por mi barrio canto y por ello muero Yo soy la nueva voz de mi pueblo Yo soy del barrio, en el barrio yo me quedo Vengo de donde sale mucho talento Es por mi barrio canto y por ello muero Yo soy la nueva voz de mi pueblo Camino pa' la cima, ya quiero cambiar mi vida La prenda brilla dentro de una villa Soñando de ser artista, la gente en la tarima Cierro los osentados en una esquina Soy solo un terrorista por los demás Me acuerdo Momo cuando me puso Wolfman Los tiempos de oro, ahora vaciamos cargadores Somos locos que tiramos sobre los violadores Estoy on fire de la cabina El palermitano que está matando la liga Si me busco esto en Sicilia o en Carolina Están mordidos, siguen festados de la envidia Tengo apoyo de la familia de los caseríos La calle me convirtió en un soldado Vengo de la pobreza, sobreviví a varias guerras Y gracias a Dios por ese nuevo talento del barrio Yo soy del barrio, en el barrio yo me quedo Vengo de donde sale mucho talento Es por mi barrio canto, es por ello muero Yo soy la nueva voz de mi pueblo Yo soy del barrio, en el barrio yo me quedo Vengo de donde sale mucho talento Es por mi barrio canto, es por ello muero Yo soy la nueva voz de mi pueblo La perla cantera, apunta a las marías Oye, gracias por abrirme la puerta a Puerto Ro Estoy agradecido a todos ustedes Dímelo Diego, Malermo, Crilas, Zen, Sperone, Carini Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, Barrio San Jorge Yo soy el barrio, esta mattina ponietta Woo, haha, Wolfman Original con la natura gang Wolfgang Angel Gómez de Producsel Perú, Chile Stefano Zarina, esta mattina ponietta El verdadero de la calle Brrrrrrr Woo Diego esta mattino Pugneta Frickendo E' free todo lo que está là dentro Soy de Barrio Pugneta